Cuando estaba en la escuela, como uno no dimensionaba como la discapacidad que tenía, entonces para uno era el mundo pequeño como uno lo veía, como a la distancia que yo lo veía. Entonces era muy natural como que yo me trasladara al tablero, entonces los niños empezaban, ay, vea, no me deja ver, no me deja ver. En la escuelita muy bien, lo tomé como un goce, pero yo cuando me fui para la ciudad de Barranquilla, allá sí los maestros me decían, no, es que vos no te puedes parar al tablero, es que me interrumpís la clase, es que no sé qué, no sé qué. Y ya, y ya me aburrí y regresé a Medellín, estuve en Santo Domingo Sabio, donde mi papá, él era educador y allí era de niños especiales, entonces tuve la oportunidad de compartir con la gente de Santo Domingo, de verdad que es una gente demasiado, es muy buena gente, y te ayudan y están ahí, entonces eso fue algo muy, muy enriquecedor para mí. Y ya, cuando entré al bachillerato, hasta así fue la época dura, cuando estaba en sexto de bachillerato, los muchachos son muy crueles, me tiraban tapas de lapicero, lapiceros, borradores, la gente te decía cuatro ojos, bevisca, no sé qué, así, todas estas cosas tan, no muy, no muy, ¿qué dice?, como enriquecedoras. Fue algo muy chistoso, días antes de que saliera la novela, yo había cambiado el marco de las gafas y era cafecito. Cuando sale Betty la Fea, con su mismo marco, y yo, Dios mío, bendito, y entonces se me empezaban a decir, Betty, 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 entonces a mí me enojaba mucho, y le digo, ¿qué hice?, aprendí a reírme como Betty. ¡Ay, no! Hágale, pues yo le hago. Bueno, la discapacidad surgió desde el embarazo de mi mamá, ella le dio toxoplasmosis, que es una enfermedad que le da a las mujeres en embarazo por los microorganismos que sueltan los gatos. Y no me acuerdo qué otro tipo de animales, entonces esta enfermedad afecta tres órganos, puede ser el cerebro, los niños que les crece el cerebro, el corazón grande, o la visión. Entonces a mí me afectó la visión, pero no me la afectó del todo. Entonces, cuando nací, entonces la familia decía, ay, pues que la niña es cieguita, porque uno le pone la manito para que siga los ojos, entonces le decían que... Entonces ya a partir de los seis meses me empezaron a hacer estudios, exámenes, como a los dos años, se vinieron a dar cuenta que era un problema en el nervio óptico. Y ya con el tiempo ya dijeron, no, ella lo que tiene es una atrofia en el nervio óptico. Pero en la universidad sí fue ya un tema ya más templado, porque los compañeros, voy a decir, en la universidad hay un afán de que el profesor va a ir a la clase una hora y ya, y lo que alcanzaste a copiar. Entonces los dos primeros días de clase en la universidad yo estaba estudiando producción de televisión, yo salí corriendo y yo dije, no, yo no soy capaz con esto. Me vine llorando y yo dije, mamá, yo no soy capaz con la universidad. Y me dijo, sí, usted sí es capaz. Que vean, mi papá se enojó y me dijo, uno no se puede dejar de valorizar por nadie y uno tiene su forma de ser y usted tiene que defenderla, que no sé qué. Y al otro día volví. Terminé producción y continué. Y ya después terminé la carrera de comunicación audiovisual. Y entonces siempre fue un proceso largo, pero igualmente en la universidad los pelados se reían de ti y tal cosa. Imagínate que para poder ingresar a los baños, porque los letreros eran por allá, por las nubes, me tocaba quedarme parada afuera del baño esperando a ver quién salía o quién entrase, un hombre o una mujer. Yo digo que el momento crucial fue en la universidad. En el primer semestre hay una amiga muy especial, ella se llama Isabel González. Ella fue el detonante. Si no hubiera llegado ella a mi vida, yo creo que yo todavía estaría en una burbuja. Ella llegó en el primer semestre de la universidad y ella me decía, usted no es ciega. Y es que los ciegos salen solos a la calle. Y es que usted es capaz de cruzar por un semáforo, usted es capaz de cruzar por un puente, usted es capaz de salir sola. Y fue una pelea, literal, de seis meses entre lo que ella me decía y lo que yo decía acá en la casa, porque mis papás no lo aceptaban. Entonces, yo digo que lo que ella me ayudó, eso fue crucial, porque de ahí ya mi mamá me llevaba hasta el bus, volvía y me recogía porque había que cruzar la 80. Ya me bajaba en el poli, entonces cruzaba el puente peatonal, entonces una vez había que hacer un trabajo en el Banco de la República y cómo es posible que mi mamá se va conmigo a hacer el trabajo uno ya de 18 años. Y ella me decía, cómo así que la mamá la lleva a todos lados, cómo así que hay que ir a recoger a su casa, es que usted es capaz de salir sola. Cuando me gradué de la universidad, yo fui a varias entrevistas de trabajo, fui a una productora, y allí me dijeron que no, que yo no clasificaba porque, ah, que yo cómo hacía, para que la iluminación diera en un espacio, o sea, estamos en el jardín botánico. Y yo llegué y le dije, pues que para eso somos un equipo de trabajo, para eso hay un equipo de trabajo y hay una persona que va a ver mucho más que uno y te va a decir, ve, la iluminación la podemos utilizar así. Pues le di 20 mil razones y no sirvió, y fue tanto que en la hoja de vida me colocaron que por mi discapacidad visual, porque no tenía larga visión, entonces no podían, no podían, ¿qué?, contratar a una persona así. Después fui a una IPS a hacer una entrevista que era para hacer, ¿cómo se llama esto? Sí, como atención al cliente, y la misma psicóloga me dijo, ¿por qué no te quedas en tu casa, no te desgastes los ojitos, ni nada de eso? Y yo, ah, y yo le dije, no, es que yo soy capaz, yo soy capaz. Y hubo una persona que se llama Strit Muñoz, ella tiene, no sé si toda tiene una empresa de eventos, ella fue la que me dio la mano, trabajé con ella 10 meses como asistente administrativa, y me dio la oportunidad y empecé y aprendí muchas cositas, pero ya cuando terminé el proceso con ella, y yo dije, no, ¿y ahora yo qué me pongo a hacer? Y una vez, y yo revolcando el cajón con mi mamá, y yo, eh, mami, mira que hay una receta de alfajores, sacamos alfajores, y entonces decimos alfajores, y todo el mundo, ay, como le caron de ricos, que no sé qué, y yo venía, hagamos alfajores. Con 38 mil pesos compré una bandeja, la harina, el azúcar, el arequipe, y arrancamos. La primera producción saqué 100 alfajores, y eran en la mesa, y yo decía, ¿y era yo qué voy a hacer con todo esto? ¿Dónde voy a ir a vender? En ese tiempo apenas estaba saliendo el WhatsApp. Entonces, empezamos, y yo empecé a escribirle al novio de una tía mía, que es político, y yo, vea, don Barlán, estoy haciendo alfajores, y me dijo, déme cuatro docenas, y yo, ay, ¿ahora yo dónde las empaque? Y yo, listo, de una. Y mi mamá, vea, usted cómo se le ocurrió, fuera así, y le dice, señor, qué pena, y yo, no, ¿cuál pena? Venga, vamos a buscar un empaque, para que mire, mamá, ¿cómo vamos a empacar esto? Le ponemos un moñito. Mi mamá siempre ha sabido mucha cosita de arte, entonces eso me ayudó mucho. Fue todo un experimento, porque me moré tres años, en lograr de que el alfajor me pudiera quedar liso, bonito, y rico. Eso sí fue una tarea. Y ya como en el 2015, tuve la oportunidad de estar apoyada del CEDESO, el CEDESO me ayudó mucho, el CEDESO de Belén, entonces empecé a estar en ferias, entonces estuve en una feria japonesa, y yo decía, no, pues que los alfajores no tienen nada que ver con Japón, pues le hicimos unas caritas a los alfajores, así como rasgaditos, pues, la boquita y todo eso, y yo le dije a mi mamá, yo, pues venga, hagámonos un kimono para que seamos más japonesas. Y tuvimos la oportunidad de salir en un pendón de Medellín, donde dice Mujeres Emprendedoras, porque dábamos como todo este ejemplo, y ahí vamos haciendo como las cositas, la gente misma te va diciendo, yo quiero esto, entonces yo no me cierro, sino que le digo, espéreme, y miramos a ver qué podemos hacer. Y he tenido como la oportunidad de crecer mucho, y ya en el 2018, mi papá me decía, estudie algo de lo que esté haciendo. Ahí llegué, lo cogí cortico, y le dije, papá, antes páguenme una técnica de repostería y arte dulce, que la hice en el 2018, y ahí aprendí muchas cositas. Quiero montar como una especie de repostería, repostería café, me encanta el tema del café, un pequeño café, donde la gente vaya, se tome un café, disfrute, se come un rico alfajor, y ya las cositas, una tortita, cualquier cosita, de lo que estamos haciendo ahora en día. No es llenarse como de barreras mentales, sino como de sacarle el jugo a todo, y si no veo bien, o si no tengo las manos, entonces buscar otros recursos, otras facilidades, pero no quedarse ahí como que, ay, Dios me lleve, Dios me traiga, no, y es tanto que no me gusta casi la gente así, me gusta la gente que es como berraquera, que dice, bueno, venga, vamos, y si metemos la cabeza, saquemos el cuerpo. Porque es que eso es, de eso se trata la vida, que a pesar de que tengamos una discapacidad, un problema físico, lo que sea, salgamos adelante. Porque es que, o si no, nos quedamos ahí, y no vamos a saber qué es vivir, qué es disfrutar, qué es aprender y equivocarse. Porque muchas veces los papás no lo dejan a uno es equivocarse, que eso yo creo que lo viño hecho de mi parte, porque los papás siempre te van a proteger, pero no, hay que soltar un poquito.